eran los que los paramilitares le pusieran al ejército para ser asesinados muchas veces inclusive eran miembros de esa misma estructura que han cometido alguna embarrada o algo y eran entregados asesinados o para que la tropa los asesinara después de que de que no se la gente comenzó a darse cuenta de esto pues era al azar la verdad era al azar si era una persona que podía estar saliendo de una discoteca a hartas horas de la noche y simplemente estaba mal parqueado y era el que llevaban para ser asesinado después de unos meses que la gente pues comenzó a darse cuenta de esto y que el ejército estaba asesinando gente a diestra y sinistra en 2007 en Ocaña pues entonces es cuando cuando se les da esa esa terrible idea de comenzar a traer gente de otras ciudades gente que según ellos no va a ser extrañada por nadie entonces gente de bajos recursos gente sin estudio gente que de pronto trabajar en la calle pero era muy al azar era era dependiendo del momento histórico realice estas ejecuciones extrajudiciales en tres ocasiones con 44 víctimas cuatro jóvenes colombianos que perdieron la vida obviamente que en el batallón en el cual yo estaba no era el único no fue el único batallón que que cometió faltos positivos en mi caso particular fue el general zapata el comandante la brigada que me dio la orden pero sé que también recibió muchísima presión por parte del comandante el ejército que en ese entonces al general montoya pareciese cuando hacemos esta pregunta de quién dio la orden que pareciese que los militares comparecientes ante la jefe o en este caso por ejemplo carlos que ha denunciado todo eso pareciese que lo estuviéramos tratando de callar o que nos diera miedo hablar nos diera miedo decir el nombre y todos lo hemos dicho muchísimo todos en muchas ocasiones hemos comentado esas directrices y esos programas radiales que hacía el general mario montoya diciendo que calificaba a los coroneles a los mayores y demás que querían ascender mediante las bajas mediante los litros de sangre incluso pues no sé si esto se haya hablado mucho pero cuando uno saludaba a este general por ejemplo no tenía que por mediante rápido no tenía que dar ciertos lemas y uno de los lemas de él era decirle te pongo un ejemplo buenas tardes mi general este es alcón 6 reportó mi unidad sin novedad las bajas no son lo más importante son lo único importante entonces siempre había que decir este lema las bajas no son lo más importante son lo único importante el falso positivo militar no es producto de manzanas podridas ni de la buena suelta es algo sistemático y generalizado sistemático porque obedece a una estructura de planeación estratégica que se acomoda dentro de esa guerra sucia psicológica y política que adelantan las fuerzas armadas nosotros podemos cambiar la sociedad colombiana puede cambiar toda la cúpula militar y los falsos positivos seguirán organizando porque miremos el caso del 2002 2010 180 unidades en el país comprometidas en los falsos positivos más de 5.000 integrantes activos de las fuerzas armadas vinculados a esos falsos positivos de esos la justi la jurisdicción especial para la paz sólo está investigando cerca de 2000 la fiscalía adelantaba en el 2015 3.800 casos 5.700 algunos organismos de derechos humanos han dicho que son pero fueron más de 10.000 los cementerios están hablando o comienzo a darme cuenta de conexiones entre militares de alto grado y paramilitares y de sargentos con paramilitares y de cómo sacaban a muchachos para hacerlos pasar como como bandidos muertos en combate algunos de la guerrilla algunos como paramilitares intento comenzar a denunciar lo que estaba pasando con con mis mandos superiores pero pues yo era cabo tercero era nuevo muchos no me prestaron atención otros me amenazaron inclusive pues lamentable para mí lamentablemente para mí perdón inclusive quisieron asesinarme mis mismos mandos y mis mismos compañeros que fue algo pues muy duro darse cuenta de que de que te quieren matar tus tus comandantes por por hacerlo correcto me doy cuenta de todo lo que está pasando en 2007 antes de que ocurriera lo de los muchachos de soacha intento pues por todos los medios poner las denuncias pero me fue imposible fue imposible tenía amenazada mi familia tenía amenazado está amenazado yo mi novia en ese entonces que ahora es mi actual esposa no sabía qué hacer como te digo yo era un muchacho que que no llevaba más de un año en el ejército más de dos años era totalmente nuevo pero creía que tenía que hacer lo correcto tenía que denunciarlo pero si tú hablabas te pongo un ejemplo con un coronel el coronel lo que hacía era amenazarte